¡Gracias! 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 No te metas en el caraje porque me pasa mucha fatiga ¡Gracias por Dios! No te metas en el caraje porque me pasa mucha fatiga Hay porque mira primo mío como estoy, que estoy muerto hasta un buen día Hay porque mira primo mío como estoy, que estoy muerto hasta un buen día Y lloró, y lloró, y lloró por ti, mía mía, y lloró, y lloró, y lloró por ti, mía mía, y lloró, y lloró. ¡Gracias!